En una flor tocas la luz me dice Los pajarillos caminan en el aire Amando al alba con sus cantos Se agitan los peces en el agua Cristalina El aroma abraza el sabor que habita Bajo la piel de los frutos que has Conversas con las plantas y las piedras Solo así tu corazón se agita Mientras su espíritu maravillado Sube hasta lo más alto del mundo En el sueño del sol En el sueño del sol En el sueño del sol En una flor tocas la luz me dice Los pajarillos caminan en el aire Mientras su espíritu maravillado Sube hasta lo más alto del mundo En el sueño del sol 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 En el sueño del sol